Hola que tal amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a su canal CCG's Escuela yo soy el chef Jorge Camacho y hoy les voy a enseñar a cocinar unas deliciosas tostadas de surimi vamos a ver cuáles son nuestros ingredientes muy bien amigos pues para estas ricas tostadas de surimi necesitamos lo siguiente surimi, jitomate, cebolla y chile, puede ser chile cuaresmeño o chile serrano al gusto por supuesto nuestras tostadas, mayonesa, crema, sal de ajo, pimienta y para decorar un poco de aguacate ok pues vamos a nuestro procedimiento ok amigos primero que nada los quiero invitar a que se suscriban, le den like, compartan nuestros videos y claro cocinen con nosotros, perfecto amigos lo primero que vamos a hacer va a ser nuestro mise en place vamos a cortar nuestra cebolla, el primer corte es en el sentido de las rayas de esta manera, ok posteriormente cortamos aquí y de esta manera esto lo podemos utilizar en donde? en nuestros fondos ok, o para nuestros fondos damos la primer capa porque normalmente es cartonosa de hecho se escucha ¿me vieron? y podemos quitar una o dos, máximo dos capitas todo esto recuerden se va a ir a nuestros fondos perfecto vamos a picarla entonces y en lo personal me gusta cortarlo en el sentido contrario a las rayas de la cebolla ok, la volteamos tenemos esta guía y empezamos a picar con eso yo creo que es suficiente para empezar y vamos mezclando aquí vamos incorporando de este lado nuestra cebolla para empezar nuestro chile vamos a cortarlo también de esta manera y mezclamos con la cebolla ahora nuestro surimi esas barritas de surimi que son muy buenas muy ricas económicas también definitivamente eso es bueno es una ensalada muy fácil de hacer muy económica que ahorita para la temporada de de calor pues se antoja definitivamente de esta manera y empezamos a picar muy bien aquí ya tenemos entonces cebolla chile y surimi vamos a empezar a incorporar aquí nuestra crema esta crema es una crema de polotitlán por supuesto de nuestro negocio la quesería del chef que la pueden encontrar aquí en Tula Hidalgo crema muy bien y mayonesa vamos a empezar a integrar nuestro surimi con nuestra rollita con todo y le vamos probando por supuesto para ver que sepa rico la combinación de crema con la mayonesa y todos los ingredientes nos falta nuestro jitomate y se lo vamos a poner ahorita en un rato más no desde el principio porque si no se puede batir demasiado y eso no lo queremos vamos a sazonar con un poco de sal de ajo al gusto un poco de pimienta también al gusto perfecto vamos aquí y nos falta nada más picar nuestro jitomate incorporamos mezclamos y ya casi está lista nuestra ensalada como se pueden dar cuenta es muy fácil de prepararla vamos a probarla nada más de sabor para un día que lleguen a lo mejor de la calle que dice ching en la torre no tengo más que surimi jitomate cebolla y chilito perfecto sacamos unas ricas tostadas listas y salimos del problema probamos perfecto está deliciosa vamos a picar nuestro jitomate y lo incorporamos aquí mezclamos y ya está casi lista nuestra ensalada vamos a probar que tal está un poquito más de crema a mi gusto la crema lógicamente como su nombre lo dice le va a dar cremosidad y la mayonesa le da acidez ok entonces tiene que haber un equilibrio entre la crema entre la cremosidad y la acidez perfecto muy bien como les dije tenemos aquí un aguacate ok vamos a partirlo de esta manera lo abrimos muy bien y vamos a presentar nuestro platillo de dos maneras que les parece uno va a ser con un aguacate como este para pelarlo simplemente le quitamos yo le quito esa parte aquí así hacemos un pequeño cortecito aquí así y retiramos la cáscara bien fíjense que fácil ok es importante que su aguacate esté lo que esté en su punto que esté bueno pero no tan 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 bueno este ya estaba medio queriendo estar medio bueno pegando de este lado no se preocupen que bueno que se pegó para qué para enseñarles otra técnica que es con la cuchara tenemos muy bien bueno aquí está este entonces podemos hacer lo siguiente este lo vamos a utilizar para presentarlo aquí en nuestro plato así como está y simplemente ponemos nuestro relleno listo ok tenemos ahí entonces un aguacate relleno de surimi o simplemente podemos presentar nuestras tostadas de surimi de esta manera que esa es la receta del día de hoy tostadas de surimi siempre recuerden que cuando estamos presentando se tienen que poner números nones en nuestros platos muy bien y estas simplemente les podemos poner lo siguiente vamos a retirar nuestro hueso y tomamos un poquito de aguacate de aquí y lo colocamos por acá pues aquí tenemos nuestras ricas tostadas de surimi recuerden que son de lo más fácil son muy fáciles de hacer nuestro surimi preparado y bueno pues aprovechando un rico y delicioso aguacate relleno de surimi nada más para darle sabor un poquito de salsa si gustan si no no hay ningún problema y nada más a disfrutarlas bueno amigos y amigas pues muchas gracias por ser parte de nuestro canal por suscribirse darle like y recuerden nos vemos en el próximo video tostadas de surimi pruébenlas zawni Mahil a a a a bar y todo a bar McGee